Y bueno pues son las seis de la tarde con doce minutos, tardaron más de nueve horas las labores de rescate en las que intervino el personal del zoológico de Monclova y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que un oso de siete y ocho años, de entre siete y ocho años que se encontraba en un árbol de la plaza en el municipio de Sacramento, bueno pues no fuera lastimado al capturarlo, esto lo señaló Rafael Gómez, director del zoológico de Monclova. Más de nueve horas tardaron las labores de rescate para asegurar a un oso de más de dos metros de altura que merodeaba en el municipio de Sacramento, informó el director del zoológico de Monclova Rafael González. Se logró capturarlo, ahorita lo que sigue es que estaba de utilidad de aquí de Sacramento, el médico de Semarná, estaban nosotros como zoológico de Monclova y va ahorita otra vez a su hábitat, se va a soltar en el cañón de Menchaca, municipio de Cuatro Ciénegas y ya se le tomaron las muestras correspondientes de sangre, el peso, la edad. El macho, que cerca de siete y ocho años, la altura de los veinte, se etiquetó también, es el número veintiuno, el galete que se le puso. ¿Fueron varias horas las que se vieron? Pues sí, porque estuvimos batallando ahí con el que sí que se bajaba, lo que estaba pesado, tienes que calcular. Pues eso es lo que debieron haber hecho en Castaños, ese protocolo que se hizo aquí se debe haber hecho en Castaños, desgraciadamente pues la gente no tiene conocimiento. Precisamente hablando del tema, dentro de los veintitantos, el veinte y veintiuno, se va a hacer una plática con la gente de gobierno de Semarná, con los diferentes municipios de la región centro, para darles a protección civil y a bomberos y todo. La manera, el mecanismo, el protocolo que se debe utilizar cuando hay avistamientos de este tipo. Al respecto, David Puentes, coordinador médico del Zoológico, manifestó que el oso se encontraba en buen estado de salud, solo se encontraba con algunos parásitos, garrapatas y actoparásitos. Y para prevenir enfermedades, se le inyectó un medicamento. Se enfrentaba en buen estado de salud, aparentemente no era un animal completamente delgado, pesaba aproximadamente unos 120 kilos. Sí traía un problema en parásitos y externo, traía garrapatas y algunos actoparásitos. Le tomaron muestra de sangre y muestra de los ectoparásitos. Se le aplicó los anestésicos y tranquilizantes adecuados para que su periodo de anestesia no le causara daño, sino al contrario, que se fuera relajando poco a poco y no se lastimara al momento de bajarlo. Y pues se planeó todo, se puso todas las camas adecuadas, la red y todo para que no se lastimara. Y gracias a Dios no pasó nada, todo quedó perfectamente bien. No se les debe de asustarlo, ni provocarlo, ni nada, pues ellos andan fuera de su hábitat. Lo único que quieren es escapar, pero si lo rodea, lo molesta, con ruido, con gente, lazándolo, aventándole, con pistolas de bala y cosas, pues claro que lo lastima. Es un animal salvaje, se tiene que defender. Pero normalmente ellos vienen a buscar comida. Lo único que se debe hacer es tratarlo de espantar a que siga su rumbo otra vez, sin necesidad de lazarlo, sin necesidad de lastimarlo. Con información de Verónica Preciado, para Zócalo Monclova, Génesis Estrada. Bueno, pues bien, por las labores que ha realizado el personal del Zoológico de Monclova y el personal de la Profepa, para poder capturar a este oso sin lastimarlo, a diferencia de otros casos como el de Castaños, donde, pues como él señalaba, ahí los funcionarios lo lazaron y estuvieron prácticamente torturándolo hasta que le quitaron la vida, a diferencia de estos servidores públicos que saben cómo deben de tratar a estos animales para poder capturarlos. Y es lo que se debe hacer al momento de tener un avistamiento, pues lo ideal es llamar a la autoridad correspondiente para que acuda, a que tome conocimiento y a que se le llame también a los especialistas para poder capturar a estos animales sin que sufran daños y luego ya ser regresados a su hábitat natural.